El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realizó la inauguración de una nueva reserva silvestre privada, la cual lleva por nombre Arcoiris, propiedad del ciudadano Jesús Flores Mairena y está ubicada en la comunidad La Paula, municipio de El Almendro, en Río San Juan. La inauguración del sitio ecológico se da en el marco de la promoción para el establecimiento de áreas de conservación de bosque, en cumplimiento al eje de fomento, cuido, resguardo y conservación de la biodiversidad, explicó Mauricio Sevilla, responsable técnico del Mairena, en el departamento de Río San Juan. Según el Mairena, el propietario de esta propiedad ha destinado 21.37 manzanas a la conservación voluntaria y el desarrollo sostenible de áreas protegidas mediante el fortalecimiento de los corredores biológicos que funcionan como hábitat de diferentes especies. En esta área boscosa se pueden encontrar monos, mapachines, oropéndolas, ardías, entre otras, al igual que especies de árboles representativos como el cedro real, caoba, almendro, jovo, laurel y otros. Esta reserva natural silvestre posee dos fuentes de agua y una laguna natural que se mantiene todo el tiempo y funciona como hábitat de cuajipales y peces tales como el guapote, mojarra y barbudos. Río San Juan además cuenta con más áreas protegidas. Estos lugares son Solentiname, El Castillo y San Juan de Nicaragua. Dentro de los mamíferos que abarca esta zona se encuentra el venado, tepeiscuintes o guardatinajas, cusucos o armadillos, cerdo de monte, pisote, perezoso, monos congos, oso hormiguero, nutria o perro de agua, guatúza, murciélagos, los felinos, jaguar y canelo, el cual se encuentran en peligro de extinción. Para Noticias 12, Luisa Centeno.